Aquí en San Simión tenemos unos elefantes marinos que pues... Aquí tenemos la playa. Un montón, unos 12 muchachos, vamos allá a surfing y todo. Hasta donde yo sé tiene un gran historial y... Nadie seamos a nadie para decir que no puedes, al contrario, debemos apoyarnos unos a los otros y decir, sí puedes. Me gusta todavía esto. Visita KPMRTV.com y vota por tu historia favorita. Una vez que encuentres la mejor historia en la Costa Central, vota al final de la página. Tú escoges quien gana, vota ya. ¡Gracias!